La situación la verdad es que es muy mala, muy mala, principalmente para los que menos tienen. Está muy mal, muy mal. Imagínate lo que te estaba contando recién, de que anoche pedían un remedio porque en el hospital no había. O sea, y bueno, y esto es así, cada vez hay menos trabajo, cada vez más necesidad. Entonces, la gente, gracias a Dios, la gente colabora, la gente ayuda, la gente entiende la situación. Por eso es que se puede, ¿no es cierto? Y bueno, lo lindo es esto de trabajar en conjunto, de que la gente entienda la situación y a la vez pueda ayudarte. Yo puedo hacer esto que es saber quién es el que necesita y la gente entender y ayudarme, sabiendo que lo estamos haciendo y lo estamos haciendo bien. O sea, nunca pensando en nosotros, sino en el que menos tiene. Pero sí, la situación no es buena, no es buena la situación. Te digo porque, o sea, yo hago, siempre digo que soy como una asistente social sin títulos. Viste que siempre te lo he dicho a vos. O sea, porque yo asisto a los hogares. Esto es donde veo lo que realmente necesitan. Y bueno, no parece, no quiero ser un estorbo para los que realmente hacen su trabajo, como es la asistencia social, sino una ayuda para ellos, ¿no es cierto? Así como para la gente, también para ellos. Entonces, nosotros, yo consigo, al conseguir cosas, sin ir más lejos te cuento. Por ejemplo, hace poquito entregué una cocina que la trajeron de Río Cuarto, el que la donó. Me dijo, yo tengo una cocina, yo te la dono y yo te la llevo y quiero ir con vos a entregarla a ese lugar. Entonces, bueno, o sea, eso es lo que hago y lo que consigo, lo que pongo inmediatamente, que necesito algo en el Facebook, qué colchones, qué frazada, leña, no sé, con el que me sigue puede ver. Y es muchísima la gente que me sigue y la que ve y la que, gracias a Dios, lee las publicaciones de lo que se necesita. Y entiende que realmente se necesita. Gracias, ¿eh? Bueno, muchas gracias a vos y, bueno, un saludo a Vicuña Maquena y a la gente que visito, que son muchas y que siempre están agradeciéndome lo que hago. Y, bueno, mientras la gente siga colaborándome, lo voy a seguir haciendo porque es mi pasión. Amo lo que hago y, bueno, sé que es un bien para los que menos tienen.